La superona ya me pagué Dame el cuerno ya me tercié Con los medios activados Por si se llega a ofrecer Por el que nunca duerme el diablo Por eso yo me mantengo al cien Por eso yo me mantengo al cien Y no me gusta sembraterón Pero a veces que no queda opción Hoy la gente no se cae Solo se hago entrar en razón Con la tápita se alinea Así les pongo mi condición Así les pongo mi condición Para la ruta vamos a ir Todo el equipo va atrás de mí Los X3 y los Reis En la plebada van a lucir También vamos a las zonas Que los y mis suelo al chips El ulti, mi suelo al chips Ganó la banda y me voy pa'l mar Un llatecito pa' navegar Mujerías de todo lado Son las que me gusta bailar Porque vida solo hay una Por eso hay que disfrutar Por eso hay que disfrutar En una cena pa' bonaciar Con la reforma sobrevolar También vamos para tratar A unas damas y saludar O arrancamos para amasar Ir para el clácer va a parar Y ahora la gente despabila Siempre muy fino para tratar Con un estilo particular Me gusta ser elegante Y las damas conquistar Con sangre de Sinaloa Va a ser exacto de Culiacán Va a ser exacto de Culiacán ¡Gracias!